Pasarán por meta y empezarán, una vez que pasen por meta, las dos vueltas al circuito de 650. En cabeza el atleta de la Rahona, Javier Guillor, en primera posición, y ahora cuando pasen por la línea de meta, les quedan dos vueltas al circuito A. Sigue en cabeza el atleta de la Rahona, Javier Guillor. Mientras van pasando el resto de atletas de esta categoría alemín masculino, vamos a proceder a la entrega de trofeos a las atletas de la categoría alemín femenino. Jorge Fernández Giruerri, también de los primeros clasificados, y les queda, le resta una vuelta al circuito A, circuito de 650 metros, a esta categoría alemín masculino. Aplausos. 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 ¡Gracias!